¿Cuán rico hay que ser para poder regalar millones de dólares a cualquiera? La respuesta es, Mr. Beast es rico y no vas a creer lo llenos que tiene los bolsillos. Cuando alguien gana popularidad como influencer y empieza a construir su propia fortuna, la gente empieza a preguntarse si la persona ya tenía dinero o si realmente empezó su negocio de la nada. Así que era natural que a medida que los millones de Mr. Beast aumentaban, la gente empezara a preguntarse si tenía una fortuna familiar. Mr. Beast no tiene una rica historia familiar. Nació en Kansas y se lo considera de clase media. Mientras crecía, sus padres eran militares en activo y se mudaban mucho, pero él siempre tuvo espíritu emprendedor. Cuando era adolescente, empezó revendiendo cuchillos de Counter-Strike en Internet. Tenía su propia cuenta de Shopify, compraba los cuchillos por 10 dólares y los revendía por 20 para obtener beneficios. Esa empresa comercial duró mientras su madre no lo supo. Una vez que ella se enteró, tuvo que cerrar el negocio. Aunque muchos se fijen en el pasado de Mr. Beast, para entender por qué y cómo llegó tan lejos, él mismo no le da mucha importancia. Se lo dijo a Rolling Stone, Soy muy previsor. A la mierda del pasado. Ya pasó. Intento conquistar el futuro. El canal de Mr. Beast comenzó en el 2012, pero eso no significa que empezara a ganar dinero inmediatamente. Mejor tener un millón de suscriptores cuando vean esto. Su primer video lo publicó cuando estaba a punto de cumplir 13 años, pero no entró en la categoría de millonario hasta mucho después. Entonces, ¿cuándo empezó a ganar dinero exactamente? Su carrera se disparó en el 2017 cuando un video suyo contando hasta 100 mil se hizo viral. Fue entonces cuando se hizo más popular y su canal empezó a tener la atracción que tiene ahora. Poco después se convirtió en uno de los creadores de contenido mejor pagados de YouTube y ganó diferentes premios como creador de contenido y estrella de las redes sociales. Durante su entrevista con Forbes, Mr. Beast dejó claro que al principio de su carrera mantenía su presencia digital separada de su vida y no mucha gente lo sabía. Más tarde, cuando abandonó la universidad para dedicarse al proyecto a tiempo completo, su madre lo echó de casa. Pero, tres años después de que su video del 2017 se hiciera viral, MrBeast ganaba 24 millones de dólares al año sin signos de desaceleración. Sus ganancias siguieron aumentando a medida que más personas y marcas encontraban su canal. Después de ver sus videos y darte cuenta de cuánto dinero regala MrBeast, tienes que preguntarte cuánto dinero gana en realidad. Teniendo en cuenta el hecho de que no empezó a ganar dinero hasta que llevaba cinco años en su canal de YouTube, es razonable suponer que las sumas que gana cada año varían y cambian en función del contenido, sus acuerdos con las marcas y la exposición que tiene cada año. Según Social Blade, el canal de YouTube de MrBeast tenía una media de 48 millones de visitas diarias a mediados del 2023, lo que significa que puede ganar entre $12,000 y $191,900 dólares al día. Pero esto cambia constantemente, ya que las visitas de cada video varían y las ganancias fluctúan. De igual manera, sus videos pueden facturar de $1,500 a $350,800 dólares. Money Made estima que MrBeast gana alrededor de $3 millones de dólares al mes solo con su canal de YouTube, mientras que en el 2020 ganó $24 millones de dólares y en el 2021 ganaba casi $50 millones al año. No obstante, declaró a Rolling Stone que para él no todo es dinero. Proclamó, No me importa una p*** al dinero. No quiero vivir mi vida persiguiendo el próximo objeto brillante. Es una forma triste y miserable de ir por la vida. Cabe suponer que MrBeast hizo la mayor parte de su fortuna con su canal de YouTube. Los 3 millones de dólares mensuales que se calcula que gana proceden de la publicidad. Según Money Made, el modelo de reparto que se creó para los anuncios de YouTube suele dar a los creadores alrededor del 55% de los ingresos generados por dichos anuncios. Pero MrBeast no ganó todo su dinero simplemente con los anuncios. Otra forma de aumentar su fortuna es a través de patrocinios y asociaciones con marcas. Estos acuerdos significan que utilizará sus videos para promocionar un producto o un servicio, adaptándolo a la marca con la que trabaje. También tiene su propio merchandising que sus fans pueden comprar. Como hombre de negocios, supo aprovechar su exposición para crear otras empresas. Así nació MrBeast Barger. Según Forbes, en el 2021 ganó 3 millones de dólares con sus participaciones en la empresa que representan el 4% de las ventas. Este negocio comenzó con una empresa propiedad de Robert Earle de Planet Hollywood, Virtual Dining Concepts. MrBeast también creó una segunda startup empresarial, Feastables, que vende barritas de caramelo. En julio del 2023, Money Made anunció que el patrimonio neto de MrBeast había alcanzado los 105 millones de dólares y que aspiraba a llegar a los 1.000 millones con sus negocios e inversiones. Con solo su canal ganando más de 54 millones de dólares al año, se espera que su patrimonio neto crezca aún más. Al hablar del crecimiento de su negocio y su marca, declaró a Rolling Stone, Hace cinco años tenía que levantar la mano para ir al baño. Esto es la punta del iceberg. Dame 20 años y verás lo que conseguiremos. En el 2022, cuando Forbes lo entrevistó, obtenía unos ingresos anuales de 32 millones de dólares gracias a los anuncios de YouTube en sus diferentes canales y 9 millones en patrocinios y asociaciones con marcas. Destacó por ser la personalidad de YouTube con más suscriptores a escala global. A finales de ese año, se lo calificó como el creador de redes sociales que más ganaba con unos ingresos de 110 millones de dólares. Dijo, Mucha gente sigue viendo a los YouTubers como una subclase de influencers. Todavía no entienden realmente la influencia que tienen muchos creadores. Inevitablemente, ganar dinero significa gastar dinero. Gran parte del dinero que MrBeast gana lo invierte en sus videos de YouTube y en anuncios de marcas. Durante el podcast, The Iced Coffee Hour, habló de cómo gasta el dinero en su canal y que entre 7 y 8 millones de dólares al mes se utilizan en hacer sus videos. ¿Cómo creo que se gasta mejor? Simplemente haciendo los mejores videos de YouTube posibles. Es decir, si queremos vender más barritas Feastables o Merch o conseguir mejores acuerdos de marca, todo gira literalmente en torno a que la gente vea los videos. La mayor parte del dinero de MrBeast se destina a construir sus negocios, ganar más visibilidad y crear los contenidos que le dieron tantos seguidores. Aparte de los millones que invierte en sus canales de YouTube, de los cuales 4 millones van a su cuenta principal, gasta unos cientos de miles de dólares en Beast Reacts y Beast Gaming, un millón de dólares al mes en la promoción y el aprovisionamiento de Feastables y un par de millones de dólares en MrBeast Burger. Para mucha gente, invertir significa comprar bienes inmuebles. Eso es algo que MrBeast parece haber abrazado desde el momento en que su canal de YouTube despegó. Según The Economic Times, hizo su primera compra de vivienda ya por 2018, una casa en Greenville, Carolina del Norte que valía 320 mil dólares. Dos años después, adquirió otra vivienda por unos 263 mil dólares. Ese fue el comienzo de su inversión en el vecindario, ya que poco a poco comenzó a comprar más casas en la zona para su familia y sus empleados. Más tarde, también regalaría casas a gente cualquiera. New York Post informó que terminó comprando cinco casas en el barrio donde creció. Después de comprar la segunda casa en el 2020, fue a por otras tres propiedades que no estaban listadas en el mercado, comprándolas en total por 1.45 millones de dólares. Aunque MrBeast gasta gran parte de su dinero en su canal de YouTube, en el marketing de sus otras marcas y en propiedades inmobiliarias, también suelta mucho efectivo en una de sus mayores pasiones, los coches. Según First Sports, hay cuatro coches principales que MrBeast posee o se rumorea que posee. El primero es un BMW i8 que tiene desde hace unos años. Sus seguidores saben lo mucho que le gusta su híbrido alemán porque el coche aparece en uno de sus videos de YouTube titulado Compré un coche caro usando solo billetes de un dólar. También posee un Tesla Model 3 que le regaló un YouTuber. El coche fue repintado y diseñado especialmente para él, lo que empujó a MrBeast a anunciar que no lo conduciría porque lo haría demasiado reconocible. Conduce habitualmente un Dodge Grand Caravan, pero se rumorea que también posee un Lamborghini Huracán Spider. Se lo vio regalando Lamborghinis a sus amigos en el pasado, lo que hace que los fans se pregunten si tiene uno para él. En una ocasión organizó un concurso para la versión española de su canal en el que sus amigos competían en Lamborghinis y el ganador se quedaba con el coche. Desde el principio de su carrera, MrBeast se caracterizó por hacer videos regalando grandes sumas de dinero a seguidores y gente al azar. Muchos creen que lo hace para conseguir tracción y ganar más visitas, pero también parece estar comprometido a seguir regalando dinero. En su canal de YouTube, Beast Philanthropy, tiene un descargo de responsabilidad que dice, El 100% de los beneficios de mis ingresos por publicidad, ventas de merch y patrocinios irán destinados a hacer del mundo un lugar mejor. Y en el 2020 tuiteó, Quiero crear otros canales como Beast Gaming y Beast React para poder gestionar mi canal principal con pérdidas y crecer lo máximo posible, y luego usar la influencia de mi canal principal para un día abrir cientos de refugios para personas sin hogar, bancos de alimentos y regalar todo el dinero. Aunque una gran parte de sus regalos va a parar a sus fans. Dot Sports destacó que MrBeast regaló una de las mayores recompensas de YouTube, como una isla privada valorada en 800 mil dólares, un millón de dólares a repartir entre 100 participantes en uno de sus videos, un millón de dólares al ganador de un concurso, más de un millón de dólares en sus bares y otra isla privada valorada en 2 millones de dólares.